Saludo cordial a todos ustedes señores televidentes, les damos la bienvenida a Alfa Noticias, su Magazine Regional, lo dejamos de una vez con los titulares. Atención, a las instituciones normal y José Eustacio Rivera llegaron tabletas para los estudiantes, la entrega se realiza en todo el departamento. Trasladan punto de pago del programa Jóvenes en Acción que fue asaltado en el barrio Los Andes, no alcanzaron a llevarse el dinero del programa, pero si otros objetos. Vitalito tendrá más cuadrantes de la policía en este segundo semestre, anuncia Policía Huila. Con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos se cumplió rueda de negocios con mujeres cafeteras. Siguen los decomisos de estupefacientes en las carreteras del sur de Huila. Ejército mantiene puestos de control en la región. Se prepara semana de la salud y seguridad en el trabajo en Vitalito. Alfa Noticias, su Magazine Regional. Y aquí están las noticias. Un nuevo hecho delincuencial se presentó en el municipio, esta vez un punto de pago del programa Jóvenes en Acción que comenzaba a operar. Sin embargo, los asaltantes no lograron hurtar el dinero. El hecho se produjo en el barrio Los Andes del municipio de Vitalito, en donde se había ubicado un punto de pago del programa Jóvenes en Acción, en donde se pretendía cancelar los recursos correspondientes al subsidio que reciben los beneficiarios de esta iniciativa, vinculados a programas del SENA o la Universidad Surcolombiana. Hasta el punto llegaron a temprana hora hombres en motocicleta, pero el dinero del programa aún no estaba en el lugar y no fue hurtado por los delincuentes, que se llevaron otras pertenencias del lugar. El hecho generó el rechazo de la comunidad, que asegura que la última semana han reaparecido las situaciones de inseguridad en puntos residenciales y céntricos de Vitalito. El hecho es investigado por las autoridades. Mucha atención que una cobertura de dos menores por equipo tendrá Vitalito con la entrega de 7.000 tabletas nuevas que hace el Ministerio de las TIC, la Gobernación del Departamento del Huila y el mismo municipio. Con la participación del gobernador Carlos Julio González Villa, se cumplió en los colegios José Eustacio Rivera y Escuela Normal Superior la entrega de tabletas tecnológicas para los estudiantes de Vitalito. 7.690 tables con contenidos digitales para Vitalito y su educación, sus niños, sus niñas, sus jóvenes. 60.000 para el Departamento del Huila. Con ello nos convertimos en el primer departamento en el país que rompe el indicador de dos niños por terminar, que era la meta nacional. Muchos departamentos aún están en 7, 5, 9 e incluso hasta 13 y 14 niños por terminal. Con esta entrega materializamos un paso fuerte y poderoso del camino de la educación. El gobernador del Huila dijo que en educación se realiza una construcción masiva de aulas en varios municipios del departamento. Que se complementa con lo que hoy está construyéndose, que son cerca de 400 aulas escolares que se encuentran en construcción. Ayer pude revisar San Agustín que se encuentra con el 50%, son 28 nuevas aulas, entre aulas nuevas y mejoradas. Y pude revisar otras instituciones para darle un parte satisfactorio a los huilenses de que avanzamos con el programa de infraestructura escolar. Además de ello, esto viene cargado con contenidos digitales, permite llegar a la ruralidad y en muchos municipios como en Vitalito van acompañadas de zona Wi-Fi gratuita. Aquí ya quedan 5 zonas por un valor cercano a los 500 millones de pesos de zonas Wi-Fi gratuitas en Vitalito. Los municipios de Isnos, San Agustín, Vitalito y Palestina se cumplieron esta semana en materia de entrega de las tabletas que llegarán a las 37 localidades. Ya entregué y entregamos San Agustín, entregamos Isnos, estuvimos en Bordones, ahora nos dirigimos para Palestina y la próxima semana continuamos. Vamos de sur a centro y después nos venimos también de norte a centro y vamos cursando occidente para toda la geografía del departamento del Huila. Porque este es un proyecto gracias a los alcaldes, gracias al ministro David Luna, que tiene la integración de los 37 alcaldes del gobierno nacional, todos coordinados por el gobierno departamental y tiene recursos de todos que colocamos e hicimos un esfuerzo extraordinario. Es un proyecto de 42 mil millones de pesos. Por su parte, el alcalde encargado del municipio destacó el aporte al acceso a la tecnología que tendrán los estudiantes de Vitalito. Representa una inversión de un poco más de 5 mil millones de pesos para Vitalito y sobre todo para nuestras instituciones educativas es muy importante porque es una herramienta muy útil para los procesos de enseñanza y aprendizaje y que resulta de un esfuerzo del ministerio de las TIC del departamento del Huila y del municipio de Vitalito. Cuando las instituciones se unen, los resultados son visibles y este es uno de ellos que recibimos con mucha alegría y con mucho optimismo por el futuro de la educación de Vitalito. Para el último trimestre del presente año se tiene previsto el aumento del grupo de vigilancia, esto en lo que respecta a los cuadrantes en el municipio de Vitalito. Se ha planteado esta situación por parte del departamento de policía Huila. También se ha manifestado que desde ya se proyecta la construcción de la nueva estación de policía para Vitalito. El comandante del departamento de policía Huila, coronel Oscar Efraín Pinzón Moreno dijo que tras la visita del director de convivencia y seguridad ciudadana de la Policía Nacional se confirmó el aumento de 5 o 10 cuadrantes de la entidad en el sector urbano de Vitalito. Tuvimos la visita del señor director de seguridad ciudadana aquí en Vitalito y ya prácticamente es un hecho que nos van a autorizar a aumentar de 5 cuadrantes a 10 cuadrantes para Vitalito que eso es muy importante y fue una situación que pidió el señor alcalde, que lo solicitó el señor gobernador y que esperaría yo que si las cosas se nos dan de acuerdo a una reunión que tenemos el martes como en general, estaría esperando que para finales de agosto o principio de septiembre ya estemos funcionando con esos 10 cuadrantes aquí en Vitalito. El oficial también se refirió al proyecto de nueva estación de policía para la estación de Vitalito y el quinto distrito que tiene sede en la ciudad. Hablamos de la nueva estación, quiero decirles que en este momento se hizo una situación, ya vinieron los arquitectos, ya se miró el terreno, prácticamente es de finiquitar el que más se acondicione para Vitalito y ya sería una situación de nuestro gobernador, nuestro alcalde, la Policía Nacional, mirar la cofinanciación y cómo se va a construir, que eso sería un tema de tratar en una mesa ya más cerrada. Y varios resultados en la lucha contra el narcotráfico entregó el Batallón Magdalena durante las festividades San Pedrinas. En 500 millones de pesos estaba evaluado el primer decomiso efectuado por tropas del Batallón Magdalena en un puesto de control en la zona sur del Huila. Las investigaciones preliminares han permitido establecer que la sustancia ilícita tenía como ruta a Putumayo-Pitalito-Popayán, destino desde donde posteriormente buscaría ser sacado hacia otras zonas del país con el objetivo de incrementar su valor en el mercado ilegal. Con tropas del Batallón Magdalena, aquí acantonadas en el municipio de Vitalito, tenemos nueve puestos de control sobre los ejes viales, principales, secundarios y terciarios, donde afortunadamente en la noche anterior, gracias a la red de cooperantes para la prosperidad, a la información de la comunidad, pudimos incautar 106 kilos de pasta, base de coca, de un vehículo que venía procedente del municipio de Mocoa, Putumayo, con dirección hacia el departamento del Cauca. En otro operativo, los soldados dieron otro golpe contra el tráfico de sustancias en las carreteras del sur del Huila. El registro permitió descubrir que ocultos en medio de varios panales de huevos, las bandas de narcotraficantes intentaban transportar en la ruta Popayán-Pitalito un total de 220 kilos de marihuana. El estupefaciente estaba distribuido en 233 paquetes. Un cargamento con un valor cercano a los 120 millones de pesos que puesto a su destino final y distribuido en un promedio de 11.000 dosis, aumentaría significativamente su valor ilícito. 300 mujeres procedentes de los departamentos del Caquetá, Tolima y Huila estuvieron recientemente en la rueda de negocios que se cumplió en el Tecnoparque Llamboró, esto dentro del plan de Mujer y Café para la Paz. Con la organización de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad Limpal y el SENA como institución aliada, se desarrolló en el Tecnoparque Llamboró la rueda de negocios Mujer y Café, una apuesta para la paz. La actividad estuvo apoyada por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. En el evento, en el que participaron organizaciones de mujeres de los departamentos de Huila, Caquetá y Tolima, se realizó la rueda de negocios con compradores nacionales e internacionales. Las asociaciones de mujeres que participaron de la actividad expusieron ante los asistentes el café de alta calidad que algunas han logrado exportar y algunos productos derivados como galletas, arequipe y bebidas a base de café mezclados con otros productos. Las organizaciones que participaron de la actividad fueron priorizadas por el Gobierno Nacional con el objetivo de implementar políticas de desarrollo y construcción de paz en el marco del posconflicto, en territorios que sufrieron los impactos negativos del conflicto armado. 300 mujeres de 7 asociaciones productoras de café hicieron parte de la iniciativa. Una noticia bastante importante, en este caso más de un millón de dólares ha destinado el Departamento de Estado de los Estados Unidos para apoyar a las mujeres que residen en las zonas de conflicto en Colombia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos destinó más de un millón de dólares para financiar proyectos dirigidos a la mujer en el posconflicto, sobre todo en el sector agrícola. Así lo confirmó Camilo Cardoso, especialista económico de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, entidad que apoyó la rueda de negocios Mujer y Café, una apuesta para la paz. Este proyecto hace parte de una inversión de más de un millón de dólares que hace el Departamento Estado apostándole a las mujeres en el posconflicto. Nosotros estamos apoyando nueve proyectos por todo Colombia, uno de estos es este proyecto en el cual el Departamento de Estado quiere apostarle al papel de la mujer en el área agrícola, especialmente en el café, tratar de empoderar a las mujeres y que con su café y su producto puedan acceder a mercados internacionales. El funcionario de la Embajada de los Estados Unidos manifestó que los mercados internacionales están abiertos a los cafés de alta calidad, con mayores posibilidades cuando estos cuentan con sellos de certificación como el de comercio justo. Los mercados internacionales están abiertos a cafés de calidad y mucho más a cafés certificados en cosas como comercio justo, que es uno de los objetivos de este proyecto. Entonces creemos que este es un inicio y un proceso que a ellas les va a ser muy beneficioso para su comunidad, para sus familias en términos económicos. El proceso para las asociaciones de mujeres que apoya la Embajada de los Estados Unidos a través de estos programas es la consolidación como instituciones y la producción, por lo que deben continuar trabajando en la calidad del café para lograr llegar a los mercados internacionales. Que ellas se consoliden como organizaciones productoras, que estas asociaciones se consoliden institucionalmente y en su producción, que la calidad que ofrezcan pueda ser del nivel de la que estamos buscando para poder acceder a mercados internacionales. Nosotros vamos a hacer los vínculos con estas casas compradoras afuera y estas organizaciones, pero estamos en ese proceso, esperando la calidad de estas producciones. El gobierno americano continúa con la implementación de programas dirigidos a la mujer en el postconflicto en todo el país. Representantes de las asociaciones que estuvieron en la rueda de negocios en el Tecnoparque Yamboró, resaltaron el acompañamiento de la Embajada de los Estados Unidos y con ello la certificación para poder vender sus productos en los mercados internacionales. Clara Inés Cuchimba Urbano, representante de la asociación Asmequidad de la Plata Huila, una de las asociaciones que participó en la rueda de negocios, se refirió al proceso que se desarrolló para lograr la certificación en comercio justo con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Es un proceso en el que nosotros comenzamos para poder comenzar a hacer el producto, como es el café, y algunos derivados que ya algunas de las asociaciones están un poco más avanzadas y entonces ellas ya están en volúmenes de transformación y tostión, entonces ese proceso ha sido muy importante para nosotros porque nos abre puertas en este momento. La líder cafetera resaltó el apoyo de la Embajada que ha sido fundamental para conocer las posibilidades que existen de vender los cafés de alta calidad en los mercados internacionales gracias a los procesos de certificación. La experiencia de nosotros es más en cuanto al proceso de conocer los procesos que hay para certificarse, de que hay caminos y hay mercados a los que podemos nosotros acceder y sin tantas barreras, entonces un sello en este momento a nosotros nos abre puertas, entonces como era muy necesario, el INPAL nos vio esa oportunidad y entonces para nosotros es de gran acogida y de gran importancia, pues porque es un sello a nosotros, nos abre más mentes y más mercados. Y señores televidentes, ¿qué hacer para frenar la tala de árboles en Colombia? Esto dijeron nuestros televidentes, veamos. Yo creo que las autoridades prestarle más atención a las zonas de amortiguación, uno mira que los empleados que les compete esa parte no salen de una oficina, entonces eso es lo que yo miro. No deberían tumbar los bosques, porque por eso es que estamos con el calentamiento global por lo que han tumbado tanto bosque y que no debería ser así, deberían antes sembrar árboles antes de tumbarlos. Debería la CAN poner más, o sea, poner más, como le digo yo, más cuidado en eso, porque la verdad se está deforestando mucho y se están secando las quebradas y por eso son las cuestiones de las inundaciones de las quebradas y los ríos. Pues cómo va a ocurrir que van a tumbar los árboles y necesita sombrío, vea, por eso es que hoy en día hay mucha, mucha, esas calores que se forman, que uno no se aguanta la calor ni nada. En lugar de hacer eso, más bien sembrar árboles. Primero que todo deberíamos de, no sé, implementar como más vigilancia en la montaña o hacer más proyectos para que se evite la tala de monte, porque muchas veces talamos árboles que nos van a servir para el futuro y nos talamos pequeños, entonces de nada nos sirve. ¿Qué se debería de hacer? Se deben de hacer muchas cosas. Primero que todo, sembrar más árboles. Si cortamos uno, sembremos dos, tres, cuatro, cinco, no sé. Los invitamos a hacer una pausa para la información comercial, pero ya retornamos aquí en Alfa Sur Fibra Óptica. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. Retornamos con la información y les comentamos que una mejoría en lo que respecta a los indicadores del comportamiento ciudadano y de la seguridad en el municipio de Pitalito fue la que pudo registrar el gobernador del departamento del Huila, quien hizo hoy una rápida revisión de estos aspectos. El mandatario sexual aseguró en Pitalito que la seguridad en este municipio ha presentado una mejoría, por lo que destacó el trabajo y aporte de las fuerzas militares y de policía. Añadió que se mantendrán los controles y varias estrategias trazadas para evitar que se aumenten indicadores que venían con cifras importantes y causando un alto impacto en la población residente en esta región. Tenemos unos indicadores muy por debajo de históricos anteriores que nos muestran que están ocurriendo cosas muy buenas. Y para Pitalito tuvimos la oportunidad también de revisar no solo lo que está en relación con este festival y nuestras fiestas sanpedrinas, sino también revisar compromisos, indicadores de Pitalito. Y lo que vemos es que hay un mejoramiento sustancial de la seguridad en Pitalito y que hemos ido mejorando en todos los indicadores. Hay mucho compromiso y por supuesto no vamos a bajar la guardia en la seguridad y para la seguridad de los laboyanos. Y hacia finales del presente mes de julio se realizará en Pitalito la Semana de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Son aspectos muy importantes que tienen varias temáticas y varias actividades para su realización. Comenzó la Organización de la Semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo que se realizará en Pitalito hacia finales del mes de julio siguiendo las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Una primera jornada fue realizada para socializar y articular la temática y actividades para la celebración de esta semana, que cobra importancia tras la normatividad emitida en el país y que ha permitido que las empresas avancen en la incorporación de acciones dirigidas a la seguridad de sus trabajadores. Esta celebración tendrá lugar durante la última semana del mes de julio, para lo cual la OIT ha definido unas temáticas acordes según estudios con las circunstancias que generalmente se presentan entre la población trabajadora en los diferentes ambientes laborales de cada empresa o institución. La prevención de los accidentes laborales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores es el principal objetivo de las acciones que se han implementado alrededor del tema. Asamblea Visible entregó los resultados de los diputados durante el primer semestre del año 2017. Esta y otras noticias en el siguiente panorama regional. La asistencia de los diputados a las sesiones fue uno de los temas destacados tras la evaluación del programa Asamblea Visible que analiza el desempeño de los diputados. Sin embargo, de los proyectos analizados y discutidos por la corporación, solo uno fue presentado por los diputados. Dentro de los diputados visibles destacados por el programa se encuentra el presidente de la corporación, José Eustacio Rivera Montes, y los diputados, Alfadilo Ortigosa, Sandra Hernández Rincón, Jesús Antonio Peña y Clara Inés Vega. El programa pidió a los diputados evitar el receso en las sesiones para discutir temas a puerta cerrada y reconoció los debates y foros y la posición crítica frente a varios temas y funcionarios del gobierno departamental. En los municipios de Isnos y San Agustín, el gobernador Carlos Julio González Villa entregó este jueves en instituciones públicas modernas tabletas digitales para ampliar la cobertura de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y los nuevos conocimientos. González Villa presidió en la institución José Eustacio Rivera de Isnos la entrega de 600 tabletas digitales de las más de 60.000 que entregará en los municipios de Luvila. Luego, en la institución educativa Bordones, en zona rural de ese mismo municipio, el gobernador de Luvila entregó 260 tabletas digitales. En esta localidad son entregadas 1.570 dispositivos digitales. La entrega es un esfuerzo conjunto que cuenta con el decidido apoyo del gobierno nacional y los alcaldes de todos los municipios en el marco del programa Computadores para Educar y en la firma de convenios tripartitas que permitieron alcanzar una inversión que supera los 40.000 millones de pesos. A todos los municipios de Luvila se extendió la alerta roja por incendios forestales. A pesar de ello, en el sur de Luvila se mantienen las lluvias. Con el fin de estar preparados ante cualquier emergencia provocada por estas altas temperaturas, con el fin de estar preparados ante cualquier emergencia provocada por las altas temperaturas que se registran en la mayoría del territorio huilense, la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres invitó a todos los consejos municipales a estar activos con sus planes de contingencia. Hacemos el llamado a los alcaldes para que se preparen con sus planes de contingencia con el fin de que puedan atender las emergencias. Desafortunadamente no se tiene la cultura de la prevención, sino de atender emergencias, dijo Isabel Hernández Ávila. La funcionaria advirtió que históricamente los municipios del norte del departamento son los más afectados con incendios forestales, entre ellos Colombia, Baraya, Tello, Aipe y Palermo. ¿Qué hacer para detener la deforestación en nuestro país? Escuchemos qué dijeron los televidentes. De una u otra manera pues no deberíamos hacer eso, ¿no es cierto? O sea, en vez de talar árboles deberíamos sembrar para prestar más vida a la naturaleza, porque de todas maneras por cada árbol que se tale se está destruyendo una vida natural. Tenemos, pongámosle en Colombia, uno de los países más ricos en flora, fauna, ¿no? Entonces el hombre que ha ido, él ya va a destruir, acabar la naturaleza. Sería importante llegar ante todos los entes nacionales, internacionales, para que esos resguardos, eso lo que quede de los parques naturales, llegara a protegerlos, ¿no? Y llegar a concientizar ante todas las personas para que no lleguen a acabar con la naturaleza. Lo mejor sería que no las dañaran, no dañaran los palos, no los tumbaran, porque pues eso nos perjudica a todo mundo, ¿no? El medio ambiente, creo yo. Pues cortarle la mano a los que mochan los árboles, claro, eso sería lo mejor conveniente, porque eso no sirve, la gente que corte un árbol pues está matando a la gente, a todos nos están eliminando porque por medio de eso es el oxígeno del pulmón del mundo. Entonces deberíamos sembrar más árboles. Las leyes o digamos las sanciones que ha impuesto el gobierno para prevenir este tipo de, digamos, de atentados contra naturales y contra nosotros mismos han sido insuficientes. Desafortunadamente el control que existe es muy poco y en algunas oportunidades se va a estar la complicidad de la misma autoridad. De nuevo hacemos una pausa, pero ya llega la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias, su magazín regional. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias, su magazín regional. Definitivamente los estudiantes de Pitalito volvieron a competencias y se reiniciaron los juegos intercolegiados con disciplinas muy importantes como el baloncesto que se realiza en el Coliseo Cubierto y el fútbol sala que tiene como escenario el polideportivo del barrio Los Guaduales. Este jueves 6 de julio se dio reinicio a los juegos superate o intercolegiados como se le conoce en Pitalito a las justas que aglomera la mayor cantidad posible de estudiantes debidamente registrados en las instituciones educativas. La primera jornada de retorno a competencias le permitió a los practicantes del fútbol sala realizar su cometido en las instalaciones del polideportivo en el barrio Los Guaduales escenario catalogado como alterno para esta clase de contiendas. Por su parte, el baloncesto de los juegos superate tuvo como principal escenario la pista del Coliseo Cubierto lugar escogido por los organizadores para que las personas practicantes de esta disciplina pudieran mostrar todo su talento. Las jornadas deportivas también registran en el calendario deportes como el fútbol, el fútbol de salón y próximamente el voleibol. El plazo que se tiene para culminar la parte de las disciplinas de conjunto corresponde hasta el 18 de julio para luego dar apertura a las pruebas individuales. La actividad del tecondo, esto correspondiente a las artes marciales, es otra de las disciplinas deportivas que brinda espacios para la juventud, para la niñez también y algunos mayores que ya procuran incluirse en este tema del tecondo. El tecondo que entrega también clasificaciones a eventos nacionales. Un proceso bastante positivo realiza la escuela de tecuanto en Pitalito, la misma que tiene como entrenador al profesor Johnny Fernando Sáenz, persona que durante varios años lidera estas actividades en el municipio. Tenemos un trabajo de 3 años y medio, casi a 4 años, estamos trabajando con la escuela de formación deportiva con niños desde los 5 a los 17 años de edad, pero se nos han vinculado ahorita ya personal adulto y estamos trabajando con eso, lo mismo en el Coliseo a las 7 de la mañana, en el Colegio Nacional y en la Cooperativa Utra Huilca en las tardes y por las mañanas también. El entrenador es consciente de la importancia que se tiene con la práctica de las artes marciales, aspecto que motiva a realizar el llamado a la comunidad para que se vincule de manera más numerosa a los procesos. De igual manera, una delegación deportiva perteneciente a la escuela de tecuando del municipio estará en Neiva para buscar cupos clasificatorios al certamen nacional de Ibagué. Próximo sábado, mejor dicho, estaremos viajando a la ciudad de Neiva al clasificatorio para el campeonato nacional de los Santanderes que se va a realizar en Ibagué. Tenemos 6 deportistas que vamos a llevar para que ellos se prueben a ver si ellos quedan allá, quedan de derecho en la selección, aunque nosotros tenemos 2 deportistas que están en la selección del Huila. Y aquí interno, en la escuela de deportes, también tenemos una selección interna que tenemos de 14 niños que están en categorías especiales. De esta manera, se conoce que el tecuando sigue sumando practicantes y ofrece espacios formativos a los menores y a quienes gustan de las artes marciales. Y este sábado retorna el Fútbol Nacional Torneo Sub-17 en la cancha del Club Centenario. Se va a realizar un partido muy importante, dos onsenos del municipio de Pitalito. Calidad Fútbol Club frente a Champion Huila Fútbol Club. Son dos onsenos, dos clubes que están luchando por mantenerse en esta clasificación del Torneo Nacional Sub-17. La contienda entre los equipos que tienen asiento en Pitalito permite vivir de nuevo la emoción del Fútbol Nacional este sábado desde las 3 de la tarde cuando en el Club Centenario se enfrenten los representativos Sub-17 de Champion Huila Club y Calidad Fútbol Club. El encuentro hace parte del calendario nacional liderado por la División de Fútbol Colombiano de Fútbol y que permite proyectar los nacientes jugadores del balompié local pertenecientes a las categorías menores. En esta oportunidad Champion Huila pretende aumentar su botín de puntos para mantenerse en los primeros lugares del grupo mientras que Calidad Fútbol Club lucha por asegurar la mayor cantidad de puntos que le faciliten ascender en la clasificación. Los dirigentes de los clubes esperan que la afición llegue hasta la cancha del Club Centenario y apoya a estos jóvenes jugadores que buscan trascender en el área del balompié nacional. De esta manera llegamos al final de los deportes. Agradecemos su compañía. De nuevo una pausa pero ya regresamos. Agradecemos su compañía. Don Chucho ¿Me regalan una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano ¿Le tengo una idea de negocio? Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Vendo ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué ocho cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puedes llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV Cuida lo que ves. Alfa Sur Fibra Óptica La Mejor Televisión Y después de la información deportiva aquí les tenemos los precios que van a operar durante este fin de semana en lo que respecta a la economía familiar. Aquí está nuestra sección Canasta Familiar. La Galería de Pitaliton tiene los siguientes productos. Tenemos papa a $3.50 y $4.00. También encontramos las papas criollas que se encuentran a $1.000 pesos la libra. Encontramos alberja que está un poquito cara está a $3.500 en cáscara y a $7.000 pesos de granada. El frijo se encuentra un poco cómodo por lo tanto le encontramos a $3.000 cojos de granado a $1.500 en cáscara y a $1.000 también se encuentra. Encontramos el tomate de cocina a $1.000 a $700 y a $1.300 pesos la libra. Lo que es frutas tenemos mango a $1.000 a $1.500 maracuyá entre $1.000 y $1.300 guayaba a $1.200 pesos la libra. También encontramos mora a $2.000 pesos la libra. Yucca a $3.000 por $2.000 El plátano un poquito subió de precio también la encontramos a $800 y a $1.000 pesos la libra. La cebolla larga se encuentra a $1.700 y a $2.000 pesos la libra. La cabezona es un producto que bajó de precio por lo tanto la encontramos entre $1.000 y $1.200 pesos la libra. La cebolla roja a $2.000 pesos la libra. Repollos dependiendo del tamaño a $1.000 $2.000 $3.000 Piñas a $1.000 $2.000 $3.000 también dependiendo del tamaño. Hacemos una invitación muy cordial al pueblo de Vitalito que visite la galería. Hoy en la galería el precio de la panela está algo cómodo ayer no estuvo muy caro está $7.000 $7.500 la más buena y por paquita $100.000 Precios de pollo por este fin de semana pollo entero $3.500 Pernil $4.000 Alitas $3.500 Pechuga $4.500 Pechuga con ala $4.000 Menudencias $1.000 y $1.500 Carne pulpa de primera a $7.000 carne de segunda a $5.500 el hueso carnudo a $4.000 carne de primera con hueso carnudo a $5.500 el hígado a $5.500 pajarilla riñón y corazón a $5.000 el callo a $5.000 chunchullo y boje a $3.000 carne de cerdo pulpa como el lomo a $7.000 pierna de cerdo pulpa con tocino a $6.000 costilla de cerdo a $6.000 tocino y empella a $3.000 Los precios para esta semana son tenemos el pintadillo del Magdalena a $8.000 la libra el bagre de chantaduro bagre de chantaduro a $8.000 y $9.000 la libra tenemos también la mojarra de río de muy buena calidad a $5.000 y a $4.500 la libra dependiendo el tamaño la cachama de río esta cachama de río es a $7.000 y a $6.000 la libra mojarra tenemos varios precios $5.500 $5.000 y $4.500 dependiendo el tamaño la mojarra a $4.500 de esta mediana cachama a $5.000 y a $4.500 la mediana pataló pataló del Magdalena a $10.000 la libra sábalo a $6.000 la libra bocachico a $6.000 la libra este es el bocachico llanero de río también el Magdalena el famoso Magdalena de muy buena calidad con huevos a $12.000 y a $10.000 la libra y a $8.000 dependiendo el tamaño el Capaz Magdalena uno de los mejores a $8.000 la libra Nicuro a $6.000 la libra Capaz de llanero a $6.000 la libra el Baza a $5.000 la libra las Cuchas del Magdalena a $12.000 la libra el Hueso a $6.000 la libra Bagre Dorado uno de los mejores Bagres a $10.000 la libra Bagre Cajaro a $8.000 la libra señores televidentes muchas gracias por su compañía les deseamos un feliz fin de semana y los invitamos a una próxima entrega de Alfa Noticias su magazine regional hasta pronto y los invitamos a $5.000 Gracias por ver el video.